Si la pachita de recicla Le acabó la costurera porque hasta aquí te lo... Jejeje Este es igual chiste ¿Qué tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién viene? Preparada ya para... Yo ya vengo preparada Ya está, ¿eh? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Qué es lo que trae de buena? ¡Uy! ¡Uy, chica! ¡Está mi Apate! Apate tomando la foto para gastar. Es que ya no me cabe, la verdad No me cabe la buena. ¡Cabe de todo! ¡Uy, chica! ¡Qué bonita es el bikini! ¡Uy, chica! Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te quiero Si no me quesitas así Ya no me busques cuando me ven así Jajaja 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 Como que tienen los moscarrones que ven al servicio Jajaja Jajaja ¡Más, caracines! ¿Usted cree que el hombre lo va a tapar? ¡Claro que no lo va a tapar! ¡Tápalo! ¡Mira, por los 90! ¡Mira, por los 90! ¡Mira, por los 90! ¡Mira, por los 90! ¡Pero caballeros! ¡Mira de un caballeros! ¿En el γ באo? En el de MEPori Ж jugan bien... En 21 hours 0 Tour 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 A todos leyes a la paloma, ¿verdad? A todos leyes. Con la chapina anda por ahí. ¿Puedes tener dueño? ¿Puedes tener dueño? Sí, mira la visita. Ahorita no vas a bajar sueño. Con el gancho, con la pola. A mí me bajas sueño porque tú sí. ¿Qué pedacito es tuyo? Yo te digo de que da sueño. Sí, tiene un modo que no dueño. Es pedacito. Yo sé que tiene dueña. Sueña, no dueña. Dueña, ¿por qué nadie sabe? ¡Diablo! Como mañana había ya vacilado, hay andas cajones, puyas. Se los reclamo. Cállese. Cállese. Cállese, cajones, cajones, puyas. Mi mujer me está reclamando, yo estoy me está reclamando. Bien, pero yo lo hago por ella. Yo la defiendo a ella. ¡Uy, uy, uy! ¡Se va a salir en San Juan, hija! ¿San Juan? En San Juan. ¡Uy, uy, uy! ¿Cuándo le burlas de que no la maestra las palomas de mierda? ¿Una foto con usted? Sí, una foto. Venga, pues. Vaya, vaya, vaya. Sube, 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 sube. Pero a todo yo. Pero después la tiene que subir a Facebook. Yo la voy a subir. Aquí con mi amiga, ¿eh? Sí, sí, yo la tengo agregada. ¿Pero te puede agregar? ¿Y algo de aquí en la agregada? Así que ya mira, ya listamos los trajes de baño, ¿eh? Yo la aciono. Tuve una foto con ella, ¿eh? A ella sí la puede regañar y después perderla. A mi quiero. ¿Y tu tomasini andaste? No, pero que veis como yo no. ¿Saben que yo soy soltera? ¿Para que la veas irra, mamá? ¿Sí? Yo soy solteroso. No me da pa' mañana. Ahí está, mira la señal buena. ¡Está lenta, michelita! Michelita, ¿verdad? Así que ya, mire, todas nos transformamos ya. Jessica, chiste una foto. ¿Qué es nuevo? Mira, espérate. Así. ¡Te mereces estar! Digo que todo está cambiando, voy a cambiar yo. Le va a sacar el elefantito, dice que va a sacar. Ah, pero cuando saca la trompeta, ¡pum! Mira. Y mira que guapo, salgo yo aquí, muy guapo. Sí, hombre. Puro Arianki, ¿verdad? Puro Arianki. Quiero verlo. Pero como empezaba la carrera. Ah, pero todo llega a su éxito. Aquellos que me sorpetearon, voy a hacer un aplauso. ¿Le quiero? Ay, qué va a chover ya, vos. ¿Qué va a chover ya, vos? ¿Qué va a chover ya, vos? ¿Qué va a chover, anda viendo? No, hombre, que cada vez que vemos... ¿Qué piensas que anda usando tesoros perdidos? ¿Qué piensas que anda usando tesoros perdidos? En la jungla, creo que el que anda es. Es que anda de arroba, tío. El que nace de los acuerdos que no se limpian como peces, sino que con un palito, o una piedra, o con una hoja. Exactamente, en este lugar, pues no hubiera que ver nunca. El pasado estaba en los cagreos. Ahí me pasé yo una vez con espinas. ¿Y qué? No, el tipo, ay, te quedé un palo. Pero el palo tenía espinas. Yo ya no había lijado y le había una espinita. Ya me rayaba toda la neraida. Yo ya te voy a dar tu neraida y le voy a ver del cielo. Mucha que hay unos de baños que hay andando al otro. ¿Cuál es esto? Es un águila, anda ahí. Igual a mi papi o algo de hecho del pano le está ahí al agua. Supuestamente. Esa es como que ha sido, este, lava volcánica. Lava volcánica. Oye, es pelado, es pelado. Es lava. Es como, esto es como los volcanes hicieron erupción. Es que, sí, en tiempos. Casi todos los salvariños se huyeron, supuestamente. Porque salvador quedó sin poder vivir. Si vos ves allá a la baliba, ¿cómo estás? Este debe ser el disarco, ¿o qué? Esta piedra voló. Era grande, esta piedra. Todas esas las voló. Este es como el disarco. Ah, por lo menos le estoy pidiendo ahorita que me ve el chori. Ay, que me renal no le tiene mucho. Aquí la chora al volado aquella y la chora a esta. Ya, anda con aquel puño. No le hace más cine y yo me lo amarro aquí, ve. Yo lo amarro aquí, ve. No veo la arena. Pobrecito, los leopardos, vamos. No había, ve, que iba a me aparar. Ay, pero sigue bonita. Ay, gracias. No. Desde cuando nos ha dicho que a la parrilladita. A la parrilladita. A la parrilladita. A la parrilladita. No, es que no lo vamos a los físicos. Ah, ya, ya, ya. No, es que andamos bien. No, es que andamos un corazón bien dulce. Ahorita sí o no, mi chapa. Es que andamos felices. Es que otras veces andamos. Es que es pésima. Ah. Otras veces andamos. No, es que las veo bien alegres. Sí, pero dulces. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es que a veces es más una que las hace. Sí, es verdad. Háblame lo que es. Porque a veces yo venigo a marcar y yo lo admito. Y yo le paso a los demás. Ya todo va a dar. Ya todo va a dar. Y ahora todos andamos felices. Y ahora todos andamos felices. Y a cada rato la pregunta es ¿qué andas? Y que andas? Y que andas? Lo único consejo que yo le puedo dar es Sáquenos más seguido. Chocala. Ah, que la saque. Ay, qué orgulloso. Sí, eso sí, mire. Sáquenos más seguido para que nosotros siempre nos le sorprendan. Porque andamos siempre felices, porque andamos siempre felices, porque andamos confiéndole a la vida todo el tiempo. ¿No entiende, va? Esta, nadie nos va a parar esta felicidad que andamos ahorita. Sí, porque a mí me trajeron aquí a la playa. ¿Es que transmiten? ¿Eh? ¿Tranmiten? Ah, en Cancún. Y ya con una minutita. Aquí andamos en la playa Cancún, ¿ustedes entienden? Ya vamos a ir a comer minutos. ¡Ah! ¡Ejo, ejo! ¡Ejo, ejo! ¡Ejo, ejo! ¡Una cosita! Ah, pero ¿cómo le dicen a esos paises ustedes? Ajá. ¿En esos paises cómo le dicen? ¡Campado, minuto! Este, granizada, creo yo. Ajá, granizada. Ok, vos. ¡Ejo, ejo! ¡Eh, eh! EJével le llama, Herraya, en el ciudadano de Estay, Jajaja. EJével le dicen. Jeve, le dicen. No! Me llame es Lufis. Oh, como, no. ¿Lufis? ¿Lufis? ¿Cómo así, pues? Lufis. ¡Lufis! ¡Lufis, no! No, 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 no.